¡Hola gente! ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente con el D.E.Gustin2. Hace mucho tiempo que no lo jugamos, no sé por qué pongo la mano así. Vamos a ver si podemos hacer algo. En una hora más o menos tenemos para jugar, por lo menos más de eso no podemos hacer. Mañana vamos a ver si retornemos completamente. Así que por el momento vamos a ver si... Vamos a ver más la radio por si acaso. No me falta que me tomen copyright por eso. Bueno, saquemos la descarga por si acaso. Porque capaz que eso ocupa demasiado. Ahí está, pausamos todo. ¿Dónde demonios está? Allá. No lo encontraba. Lo único que me gusta de PS4 es esto, de que la lista no podías seleccionar todos los juegos, digamos. Y se suponía que antes, como les digo, se suponía que antes podías elegir cuando ponías un disco. Entras a la carpeta y hay un mosquito ahí. Y ahora no sé por qué no. No te deja. Tienes que ir a la librería y todo. Pero bueno, vamos directamente. Nos habíamos quedado en el chapter 3, me parece. Déjeme ver si tenemos volumen, porque me parece que no. Ahora chequemos eso, no se haga un problema. En efecto, no tenemos volumen. Ahora lo chequé, no se preocupe por eso. Avanzado. Ahí debería estar. Vamos a checarar una cosa. Encima esta parte no tiene sonido. Casualidad. Debe ser por el gato que está desactivado el sonido seguramente. Ahora vuelo todo a la mierda. Me pasó un par de veces que supuestamente el sonido estaba apagado. No sé que toque y de repente ¡pum! todos los sonidos. Déjeme chequear esto. Porque el sonido debería salir por ahí sin embargo no está activado. No, estas son las fotos. Estoy tocando cualquier cosa. Propiedades. Capturador solamente. Direct Sound. Ahora sí. No sé por qué es todo. Es más genial. No sé por qué. Ponemos un wave out a ver qué pasa. No pasa nada. Ahí está. Se ve que está todo un poquito en reaccionar digamos. Vamos a armar un poquito acá. Creo que estaba en 42 más o menos. Creo que ahí está perfecto. Va. Odio cuando pasan estas cosas en ABS o cuando uno trata de extremidad. Pero bueno. Cosas que le pasan, ¿no? Ah. Momento. Mi tío está usando la consola en inglés. En castellano digamos. Sonido de pantalla. Creo que es en idioma. Español. Porque no tiene sentido que lo empiece en inglés y lo termine en español, ¿no? No sé, digo. Pero. Ahí está el disco, vená. Están viendo mi librería ahora bien. Lo que no tenían que mirar o lo que no tenían que ver, ahí lo están viendo. En fin. No importa. Cosas que pasan. Ya de paso dejamos la intro, digamos, ahí que no se veía antes. Para que no se escuchaba, no que no se veía. A ver, tengo todo preparado acá. Debería comprarme un deck, pero son caros. Ese es el problema. Son muy caros. Igualmente junté la plata. Me compré un micrófono y eso. Si me compré un deck, no habría la diferencia igualmente. Eso sí. Sigo más o menos unas... 40.000 más o menos. Un carito. Una consola sería básicamente. Vas acercando un poco más al micrófono ahí. Ahora se me cae. Podría pasar. Ajustamos un poco más la cámara. Ahí está. Ahora sí. Vámonos más. Recuerden que estamos jugando en modo acumo, así que... Es un hit y... No hay ningún lag, así que no hay problemas. No hay ningún lag. No hay ningún lag. No hay ningún lag. Ajustamos. Es que no sé si me... Vamos al Save me y listo. Más fácil. No perdamos más tiempo porque estamos perdiendo mucho tiempo ya con este tipo de cosas. Ah, está durmiendo mi perrita Acá está No se la veo porque Ahí apenas se ve la orejita Acá Si bien que la cama está extendida Es obviamente por ella Porque la acostamos en nuestra cama Nunca la dejamos dormir en el suelo De día sí puede ser más o menos Pero si hace frío obviamente no Si hay estufas y eso La dejamos al lado nuestro ¿Con qué apuntaba? Uy Dios, no me acuerdo de nada Arriba Supuestamente acá no podía más entrar Sí, ya lo sabía Esto es para grabar Dios, hace un montón que no lo toco Resonance Este se agachaba Retomando los botones de paso Acá tomaba el cafecito que no nos sirve de nada Corría abajo el stick ¿Qué es esto? Autolook Ah, el espejo Se va a hacer zoom Yo pensé que era esto que estaba tocando Pero no, nada que ver ¿Qué era eso? Report 00122 ¿Inglés? Bueno, pero por lo menos me defiendo En inglés No hay gente que ni eso No más grande obviamente Eso sí ¿No tiene zoom? Sí, apenas Pero sí lo tiene Chequé algo recién Se laggea un poquito el juego Es muy raro Ay Dios, salimos a la intemperie ¿Se dice así intemperie? Creo que sí ¿Qué hace lo que hizo todo bien? Estamos acá tratando de pasar este juego Retomando todo lo que dejé de lado Más o menos hace como un año me parece Creo de este Y de TheWStream 1 también Lo dejé de lado Y ya lo continué ya De hecho No lo hice Sin botella ya lo tengo todo No lo hice en stream porque Lo tengo en PC O sea Lo tengo en consola Pero no tengo en los DLC El juego sí lo tengo en Play 4 Obviamente ¿Con qué chequeaba? Ah ¿Fuera de la zona esa Solamente chequea eso? ¿Va a sacar el arma? Si no no la saca parece ¡Qué raro! Había un botón que chequeaba las cosas No me acuerdo qué botón es Ese Triángulo Supuestamente fuimos a la casa Me voy acordando a poquito Todo botella Fuimos a la casa Tuvimos una escena Y de ahí salimos Y acá ya los bichos ya no estaban Es lo único que recuerdo No me acuerdo ni cómo pelear en este juego Obviamente es así Ya está Pegas tiros ya está Pero no sé No sé Todo demás Espero que no se levante nada Porque ni idea La parte del camión Ahora que me acuerdo La parte del camión Está llena de bicho Y no lo saqué Porque Me cagé en la palo No sé No sé La silla acá afuera Como si fuera un No sé Como un barrio En vez de Kitsch Esto no lo toqué antes Estoy seguro Son como pistas que va buscando entonces ¿Qué? 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 Sí Esperá tranquila Ahora voy Media hora O una hora Estoy por ahí Lili No te preocupes En estos juegos siempre se tiene que recorrer todo el mapa Va en este en específico El uno también Y ese que no es Open War Recordemos que el juego tiene algunos bugs todavía Así que ni idea de lo que puede llegar a pasar La última vez que lo jugué tuvo un bug en la pierna Que se le salió y se lo dobló Es más, lo grabé con cámara cerca para que lo vean ¿Cámara cerca? O sea, zoom y encima slow motion me parece Bueno, supuestamente Lili Está por allá Puta madre me hizo cagar todo Ah, ya tenía que venir algo, ¿no? Ya tenía que venir algo en el camino ¿Qué carajo? Oh, fuck Hay algo acá Les recuerdo por décima vez que es la primera vez que lo estoy jugando Y el modo Akumo, así que ni idea de lo que me espera Siempre está bueno aclarar las cosas a cada rato Pitstop 109 Street Fighter X Tekken Esto no me gusta nada Y eso es que el juego está bajito, eh, pero me pude llegar a cagar todo No sé en qué video fue que me habían preguntado si iba a jugar Resident Evil 8 Eh, 8, VIASH en todo caso VIASH PEOPLE Y obviamente sí, obviamente, pero estoy tratando de llegar a eso, digamos Pero me parece que voy a saltar de... Vamos a jugar Resident Evil 6, que no lo conozco Y obviamente también, al mismo tiempo, Resident Evil Village Para la gente que lo pidió Ya vamos... Como se dice Acudiendo a los pedidos, digamos El bicho vino por acá, pero... No entiendo, el bicho vino por acá, pero no está No hay nada Recuerden que la última vez cuando fui a un lugar específico El bicho ese que estaba... Que era como un fantasma, algo así, gigante What the fuck is that? No, no corras ¿Qué es eso? No, 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 no Corre, 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 no sé si lo estoy pegando o qué Oh fuck, 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 I like the wind No te canses ser Me agarró, me agarró Me cogió ¡Me agarrá! ¡No tengo balas! No, 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 no Corre, voy a correr, voy a correr. Estoy seguro que me viene siguiendo. No sé quién está más asustado, ¿el bicho o yo? Bueno, decía que el bicho está escondido entre el pasto. Puta madre, estoy re cagado ahora. Bueno, como les decía, el bicho ese que parecía un fantasma gigante o algo así. De repente me apareció en la calle. No sé por qué y cómo, pero me apareció. Puedo escucharte, hijo de mierda. Por favor que no salte nada y me va a hacer cagar encima. ¿Dónde está Lily de hecho? Para allá abajo. Debería haber alguna forma de... No, acá está lleno de pasto. Debería haber alguna forma de ahorrar bala y jugar bien. Porque el 1 jugaba bien yo, pero el 2... ¿Sin conocerlo? Me hizo cagar todo. Está por acá. Necesito algunas balas. Vamos a probar esto de nuevo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dame balas, Lily! ¡Dame balas! Debería comprobarlo en algún momento si existe alguna posibilidad de matar a los bichos en un solo golpe o algo así. Bueno, ahora voy a tener que ir para ahí si así. ¡Dame balas! ¡Dame balas, Lily! ¡Dame balas! ¡Dame balas! ¿Cómo se está? ¡¿Qué diablos? ¡Dame balas! ¡Dame balas! ¿Soy solo yo o me estás guiando a una trampa? ¿Me estás guiando a una trampa o qué onda? Recordemos que el DLW puede ser así también. Puede ser que sea lo que estemos buscando o directamente, ¿no? Dame algo, por favor. ¿Qué es? Gunpowder, perfecto. Bien. Voy por el Rathcrate. No, necesito bala más que nada, no. Shotgun shells. Siete. ¿Cuarenta y dos? ¿Tanto? Tres me pide por esto. Purple Bolt. Por dos nada. Oh, boy. Makeup kit, no me sirve de nada. ¿Puedo hacer un upgrade? Esta voy a salvar hasta luego. No tengo ninguno genial. No tengo niña. ¿Dónde saco los tornillos de eso? Este sí se puede, creo. Reload time. ¿Nivel dos? ¿Qué es eso? Tengo miedo cada vez que entro en una puerta porque parece que me va a saltar algo encima. No sé, lo veo así yo. ¿Se puede pasar por acá? Qué raro. Que no venga ninguno de este lado. Ya tengo todas las botellas. Podemos correr tranquilamente hasta que no oiga algún ruido. ¿Ese fue acá? No, de acá vengo. Dios santo, no sé si soy yo. O algún bicho o qué carajo. ¿Para dónde es? Para allá. No, de acá. En algún momento me va a saltar alguno. Supuestamente desde el camino que estaba cerrado, ¿no? Sí. Ahí dentro está lleno de bicho, pero no puedo hacer nada. Acá abajo se puede ir. Me parece que sí. Tengo que checarse de balas, o no sé. Se ve una mierda. ¡Mierda! Me hizo cagar a todos. Lo que pasa es que suena en el control también, obviamente. ¿Es por acá? Y este lugar no me ha encontrado bastante. Ojalá fuera tan fácil. Esos ruidos me recuerdan a los... A los bichos esos que parecen que tenían doble cabeza o algo así. En el uno. Acá ya vine. ¿En el lado? ¿Qué? ¿En el lado? ¿Qué? Claro, acá están los arpones de fuego, no explosivos. Así que acá no hay nada. Para gastar balas no... No me conviene. Ahora qué raro que no agarré eso de ahí antes. Cuando pasé la primera vez. Lo que es bueno. ¿Qué tal? Leleleleléleleπεá. Leo, ¿qué es lo que pasa? Lo duermos mío. 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 No me gusta esto. No, 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 no. ¿En serio? Me sacaron la escalera, hijo de puta. Mientras no me cojan de espalda, ¿todo bien? ¿Qué suena acá? ¿Cuál es el móvil operativo? Y un security card. ¿Son como mini misiones esto? Excelente tiro, Cristian. Excelente tiro. Merezco estar en la armada, ¿no? Perfectamente. Me agacho. ¿Ese es el único? ¿Es el otro? Este debe tener algo. Algo útil, por favor. La tarjeta. Seguramente la tarjeta que necesito. What the fuck? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono esto? ABCD... ...1.29.58. ¿Qué carajo es esto? No sé. Sería tan fácil si solamente le pudiera pegar un tiro y ya está, pero bueno. No, estos menús no son. ¿Para qué cosas estoy haciendo? La única que me queda es venir por acá. La escalera está puesta. Es que no sé cómo se checaran los sitens en este juego. No, no me acuerdo. ¿El botón de play quizás? Algo. Files. No, son cinco números. No, sí. No quiero continuar. Misiones. Roque de un número. Reporta de Neil. Investigate el centro de visitas. Investigate los puntos de resonancia. Encontrate los puntos de resonancia. Acá está faltando uno. No, seguimos el nuevo ruido de resonancia. ¡Echo horas! ¿Dónde demonios está ese ítem? ¿Este tiene otro? ¿Qué es lo que marca acá? Marca algo, pero no sé qué es capaz que te vas conmigo. Ahora que me acuerdo, habíamos quedado en una zona que no podía hacer nada. No me gusta esto. ¿Qué diablos? Está abierto. Si alguien sabe de ese código, por favor. ¿Cómo resolverlo por lo menos? Si había bichos acá y ahora ya no están, significa que están afuera esperándome. B-34. ¿Lo van a borrar? No. No, la de arriba no se modiza nada, la de esta tampoco. Y una de seguridad. Y una de seguridad. No, no, no queda otro que dice de... A ver si mañana investigo eso. Hay pocos juegos. Hay pocos juegos que por lo menos... Hay algunos juegos, o gameplays mejor dicho. Donde te muestran el puzzle ya hecho o lo hacen directamente. Otros por otro lado te muestran como si fuera la primera vez que llegan ahí. Y ahí te muestran cómo se hace o cómo lo están haciendo, digamos. Me gusta más ese tipo de cosas porque yo solamente lo veo un momentito. Y ahí obviamente me pongo a chequear cómo hacerlo y hasta que salga, digamos, solamente. No me diga que salga adentro. Espero que no. Esta mina va muy bien por suerte, eh. Por acá. No entiendo cómo era esto. Chequeaba algo pero no me acuerdo cómo se hacía. Acá no, digo. No hay reasonos de encontrarse. Me quedó mucho. Adiós. Suscríbete a punto. No hay duda. No hay duda. Sí, no hay duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda, pero no hay duda. ¿Se habrá ido? Ahí está Debe ser esta Ah, está marcado dos veces, por eso me lo he marcado acá Entiendo La pista que estaba siguiendo yo era la segunda, digamos, no la primera ¿Mobius? Sí Alguien está siguiendo, ¿verdad? Ok It looks like she stopped here to hide Oh, fuck Smart girl Smart girl, stupid girl Ah, y adentro está lleno de bichos Bueno, si no hay más bichos por acá, entonces no debería tener problema para investigar un poquito más Para agarrar, no sé, gunpowder o cosas así, digamos Para zafar algo Allá había solamente botella No hay nada, parece ya Me gustaría volver y matar a ese bicho, si es que se puede Porque en este juego es así Puede estar un momento, después cuando lo volví ya no está más Bueno, ahora que hay para ahí no queda otro Siento que corre menos que el primero, ahora que me doy cuenta No sé cómo, pero veo que corre menos, no sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya estuve acá, me parece En efecto, allá está el tipo muerto Sí, acá ya venimos Salimos de acá, de hecho No, aquí se la mete ahí, no me queda otro Pero primero vamos a preparar un poco de armas Hay una, ahí afuera Ahí afuera No me queda, ahí afuera ¿Por qué te sacarlo de ahí? ¿Por qué te sacarlo de ahí? O sea, al puedo estar tranquilo Ah, eso no es bueno, pero está transformado hey you come on i'm here come on yeah it's me come on corre raro corre bien corre boludo what the fuck are you doing jesus it's cold it's cold it's not the table here you're screwed if you don't know what you're coming you're screwed weapons bullets only two smoke walls we have to prepare everything at least I'm going to investigate a little bit chapter 3, we have 9 hours 9 hours and only in chapter 3 no, it's not no 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 me gustan los laberintos, menos en un juego de terror. No me gustan los laberintos, no me gustan los laberintos, no me gustan los laberintos. No voy por ahí, eso es para ver. Ah, mierda. No voy por ahí, eso es para que sea. Igualmente alguno de acá debe estar, seguramente. Igual parece que son enemigos comunes, así que no creo que sigue a costar demasiado a matar. Puerta. De alguna manera necesito llegar allá. Quizás hay un camino al otro lado. La cara es cual es cual. Me arriesgo por esa puerta. Arriba. Vamos a dar. Por favor, que nada salte delante mío. Que se me va a escapar un dope. Todo bien de momento, así que no pasa nada. Vamos, tranquilamente. Ahora aparece uno justo delante mío. Tengo que aprender a jugarlo. El uno no me gusta nada, pero el uno no es tan de terror. El uno es más de acción, pero me encanta igual el juego. Es una preciosura del primer juego. ¡Vamos! ¿Será un bicho común? Parece que... Sonó como un bicho común, pero no sé si es un bicho común. ¿Se hagan? Sí. ¡Hangan! ¡Como chepapa! ¡Como chepapa! ¡Como chepapa! ¡Como chepapa! Aquí tenemos gente que verás el que son... ¡Ahh! Su瘡 como un monstruo. Esto me recuerda a Recap' D4. 0, 0, 6, 5, 6, 4 4 Grané de weapon parts Grané de weapon parts Grané de levanté Bien, a ser que ganó 3 Eh, aquí dice 3, dice 1 Tenemos los tornillos, entonces, ¿no? ¿Con esto? Yo digo tornillos, no sé si son tornillos Reload time, out, capacity, fire rate Tenemos uno solo Dos pines nivel 2, maldita sea Recién me doy cuenta que tengo el rifle Que estúpido Me juro que la botella no sé ni cómo usarla todavía Es, es obvio Cualquiera me diría que es una botella Tengo que tirarle y ya está, pero No, no me sale Jack Palt No me gusta esa puerta, voy a ver ¿Te puede salir algo de ahí? Va, entró ahora, mejor dicho ¿Qué la sigue? En un cajón está ahora Ah, el tipo ese El que los mata lentamente o algo así Bien Una rato Ah Se la llegó, entonces Tengo Tengo O'Neal, no estoy seguro de que puedo creerlo, pero quiere salir de aquí lo malo que quiero encontrar a Lily. O'Neal, es Sebastián. ¿Me escuchas? ¿Es tú? ¿Estás rompiendo? No ahora. Tal vez funcionará mejor fuera. Funciona mejor fuera, ¿y qué me estará esperando fuera? Porque así son estos juegos. Tenemos que ir de punto A a punto B y de repente algo nos está esperando ahí. Just in case, prepare the shotgun. Just in case. Solo por si acaso. Este lugar es muy amplio. No sabía. 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 Ni jugar juego de terror Y en otro encima ¿Mato a otro más? Si, mató a otro más ¿Para por qué no maten? Eso es algo que no entiendo Olvídate de Rubik Olvídate de Rubik Ya Rubik se no tiene nada que ver ahora Smile para mí Sonríe para mí Ahí estás Pero ¿Dónde está Lily? No puedo dejarlo de salir de nuevo No puedo dejarlo de salir de nuevo WTF? Eso no lo agarré antes No puedo dejarlo de salir de nuevo Ah ¿Qué? Cuidado Cuidado ¿Qué hizo ahora? Tú La chica ¿Dónde está? ¿Dónde está? Idiota ¿Para qué lo llamaste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es eso ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está, me mató! No se ve que me hizo El pasto Me ocultó todo el pasto, pero bueno ¡Qué hijo de su madre! Ha habido dos a la vista y uno al lado mío Está bueno, te hace caer todo este juego No pasamos al chapter 4 quizás hoy Pero mañana seguro O el viernes de la semana que viene Obviamente ¿Qué pasa si me acerco? Nada No me dejes las cosas Si lo hubiese agarrado antes me había dejado un checkpoint ahí nomás Con eso agarrado Sonríe para mí Bien, me preparo y salgo corriendo Salgo cagando leche como dicen en español Echando leche ¿Cómo se diga? Cortesa terrestre ¿No lo cortó? No, no lo cortó La chica ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno al lado mío El otro yo derecho No nos revive, salen de abajo al suelo ¿Nos creen? Decime que puedo entrar otra vez ¡Fuck! Si Uno se murió Oso polar No Off Rolling like a bitch Rolling like a bitch Ah, es cierto Tiene que haber alguna manera de matar un solo golpe o algo así, no sé Esquivada este juego no tiene, así que no me sirve nada de eso Bah Si lo tuviera Pero no lo tiene Se hubiera pasado una hora, seguramente Puedo ir para atrás directamente, es más fácil, está más cerca Es la misma mierda Quiero tratar de no dejar nada a la vista Porque cualquier mínimo detalle Minimo scrap o parts me puede servir Ahí se me refería O quería decir, mejor dicho Llega hasta allá y espera que se cargue el Stamina Quitó No, no se cargó La película no empieza antes Hey, tú La chica ¿Dónde está ella? Sebastián, tu estúpido ¿Por qué le llamaste en el primer lugar? Si los mato me dan green gel Si no los mato Vivo yo Mamita querida O sea que en resumen los tengo que matar ¿Cómo hago? No sé qué hacer No sé si les tengo que pegar los escopitazos cuando están parados Cuando están en el suelo parece que no les puedo hacer nada Parece que es así Si no estoy gastando balas al pedo Espera que se cargue Bien, no sé que la puerta se cierra No tengo escapatoria Es matarlo No, no me cae otro Es matarlo Hey, tú La chica ¿Dónde está? Si me meto Si me meto a donde sería el hueco ese Imagina que pueden llegar a entrar ahí, ¿no? Hay cuatro Cuatro o tres son Run like a bitch Run like a bitch No pasa, no pasa, no pasa Si pasa No, no pasa Come on Come on I know you can kill me from there No vas a dar la vuelta, ¿no? ¿Qué hijo de puta me estaban acorrelando? Qué zarpados que son Encima, cualquier cosa que se mueva rápido a mí me causa escalofrío o miedo Cuando vi que venía subiendo la escalera todo así, ¿qué cagazo? Bueno, ahora ya sé de qué son capaces los bitches Correr Abro la puerta esa o no la abro Creo que no conviene Si la abro queda abierta ya Pero si ya queda abierta Si ya queda abierta puedo venir corriendo para acá directamente a la escalera Y es el único lugar que tienen para venir No les queda otra Espero poco menos llegar a una hora y media más o menos No sé ya después lo... Son tres entonces Son tres entonces Oh mi f*** Correr hacia la escalera No se dan cuenta que estoy acá No entiendo eso Ahí viene, viene, viene No suben la javiera parece Come on Ese se murió Hay uno más ¿Dónde está? Está abajo ¿Dónde estás, tío? No, no, no ¿Estás así? ¿Cómo llegó hasta ahí? No Pocas balas tengo, no, tengo que volver con la misma bala ¿Por qué mira para atrás? La veo ¿Qué? ¿Qué? ¿Vieron eso? No 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 hay nada más en aquí, pero los he perdido. Creo que puedo ayudarte con eso. He tomado una frecuencia que nunca he visto antes. Está llegando de la ciudad de la ciudad. ¡Muy bien! ¿Dónde está eso? Mirad. ¿Ves un edificio con una gran torre de clock? ¡Sí! ¡Eso es! Pero está al revés. ¿Cómo en la mierda voy a llegar allí? Es un poco complejo. Ven aquí, puedo explicar. ¡Cierto! Estoy en mi camino. ¿Cómo de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Die por favor! ¿Es en serio? Sin balas y hay bichos por todos lados. ¿Cómo un miércoles se supone que te pude pasar todo eso? ¡Vamos! 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 Hay una zona segura para grabar. Ya lo podemos dejar acá por lo menos. El más cerca lo tengo acá. Pero esto es un workbench. 20 metros. 28 metros. 21 metros. I hear you bastards Estoy alejando Ahí está lleno seguro de bicho Allá están los comunes Y ahí uno que grita cerca Allá está, el verde Justo aquel Prefiero alejarme Igual acá en la calle Tiene que haber algún enemigo, es obvio Bien, el coso está allá Bien, perfecto Salto un bicho ahí Bien, no era donde tenía planeado llegar Pero Creo justo donde tengo que venir Creo Botella roja Me parece que ya no tengo ninguna Me parece Vamos a ver si tengo algo Para comprar por lo menos Antes de grabar Ahí se lo podemos buscar para mañana O mejor dicho para más tarde No 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 Ok No 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 Más información sobre Sebastian. Mobius llevó a Lily antes de que yo les acompañe. Sé que no crees en coincidencias, pero tal vez que ve un patrón porque quieres. Sabes que algunos crimes solo... suceden. No hay razón para eso. Solo una persona malvada, en el lugar malvada, en el momento malvada. No. No me refiero a creer eso. Enparece, el fuego es una memoria que necesitas purgar, Sebastian. No fue tu culpa que sucedió. Y no perdiste a Lily debido a eso. Tira que recordarlo. El hospital. Lindo recuerdos. Vamos a ver qué tenemos. Si tenemos algo para hacer. Siete sus manos, Sebastian. Y aquí vamos de nuevo. Detective Castellanos. Siempre es un placer verlo. No hay nada malo con ser cuidadoso. Pero no puedes evitar la lucha por siempre. Tal vez deberías pensar en añadir algunas habilidades de combat. Buenas habilidades de combat. No. Life couch. Maximum. No me sirve de nada. Atletismo. No. 12,000. if is a chance to automatically avoid an attack that will have damage here. Have damage here. No te dicen? No te dicen. Just when using healing items Tampoco me sirve nada, solamente combat Combat y combat stealth y atletismo Eso no lo sé todavía ¿Qué es la habilidad que te permite Que te permite que te desplazgo Para que te desplazgo Para que te desplazgo Para que te desplazgo Versos inventarios Automaticaly Selepas de la habilidad Deja que te desplazgo A la habilidad Combin, pido bastante Combat Let's go, when fire weapons To get soon enemies away from you Mila attacks including attacks, which weapons, like knives, elf, and axes Two more damage Creo que por ahora voy a guardar todo por el momento No, no voy a usar nada de eso Bueno gente, lo podemos dejar acá ya Chapter 3 está bastante jodido Y esa que obviamente no llevamos al 4 que no tiene ni idea de lo que me espera Así que bueno, lo dejamos acá, espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en un próximo gameplay Adiós Brando Que contenido es muy importante Combinado Deputados Aged criticized Percian 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 ¡Gracias por ver el video!